Desde niña, fui una niña no querida, no aceptada por mi madre. Y sufrí maltrato y fui violentada de niña. Después ya me caso y soy violentada por mi esposo, entonces ha sido una vida como que un caos. Quería, no sé, desaparecer. Entonces mi idea era suicidarme. Entonces mi hijo me dijo que necesitaba yo ayuda y que había unas personas que él conocía y que me iban a ayudar mucho. Entonces yo llegué ahí, aquí con ellas, hecha un caos. Un caos. O sea, muy, 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 muy mal. Entonces ellas me brindaron todo el apoyo, me dieron terapia, me dieron yoga, me dieron meditación, terapias grupales, los talleres. Cuando uno llega aquí con ellas, encuentra a uno ese amor, ese abrazo que muchas veces uno necesita, le brindan todo eso, confianza. Me fascina venir. No me importa como levantarme temprano, porque no me gusta levantarme temprano. Pero no me importa. Como que dice uno, aquí es porque se necesita fuerza. Entonces amasamos y en lo que la masa reposa, mientras nosotros nos dan como en cierta forma como que terapia grupal. Que saca uno muchas cosas que a lo mejor no se ha atrevido uno a decirlas. Yo no tengo hermanas, entonces aquí encontré eso. Aquí encontré a la hermana, a la prima, a la amiga, a todo. Yo pensaba que era una vergüenza el decir que yo había sido una niña que me habían violado de pequeña, que había sido mi padrastro. Y aquí tuve una terapia individual que tuvimos, no sé de dónde. Bueno, así sé, saqué ese valor. Y esa, no tenía por qué sentir vergüenza, porque yo no tenía la culpa. Yo era una niña. Yo tenía 10 años. Nadie tiene derecho a tocarnos y cuando uno dice no, es no, es un no rotundo. Hoy me siento muy feliz, muy plena y se lo debo a mi hijo y a las panas. Me llamo Rocío. Mi lucha es tratar de salvar a más mujeres como yo.